bueno muchísimas gracias padre marcelo por querer conversar con nosotros y hacer este huequecillo en su vida y querer compartir con mucho gusto lo primero que por donde siempre empezamos es quién es la persona que entrevistamos en este caso quién es el padre marcelo pues soy marcelo pérez pérez sacerdote indígena soy diosesano el párroco de sin joven y coordinador de la pastoral social de esta diócesis de la provincia de chiapas cuéntanos un poquito en qué consiste la pastoral social en la iglesia católica tenemos tres dimensiones de trabajo de pastoral pastoral litúrgica pastoral profética y social entonces la social es donde ya se pone en práctica lo que se anuncia lo que se celebra para que sea entonces sea integral la vivencia de la palabra de dios no basta con celebrar no basta con orar no basta con proclamar la palabra sino que hay que aterrizarlo en los hechos y es lo que me corresponde coordinar de que la palabra de dios se concretice en hechos en obras una fe sin obras es una fe muerta dice santiago eso es así a nivel general el campo de trabajo pues donde hay conflictos donde hay violencia donde hay desplazados la defensa de tierra y territorio la defensa de los derechos humanos la defensa de la vida ese es el campo de trabajo que tenemos también lo que es la donde hay presos inocentes también nos corresponde eso la reivindicación de las mujeres la equidad de género todo eso nos corresponde de ir viendo cómo hacerse realidad en nuestra iglesia y en nuestra sociedad ver sentir y hacer como cómo se puede cuál es la vinculación de la iglesia con los pobres siempre ha hecho desde los documentos de la iglesia ha hecho una opción preferencial por los pobres que nace desde concilio vaticano segundo allí es donde asume la vida la tristeza las alegría las esperanzas de los de los pueblos pero ya más aquí en américa latina en el documento de medellín allí es donde explícitamente dijeron opción preferencial por los pobres y entonces la iglesia trata de ir viviendo eso de estar con los pobres de estar con los que sufren de caminar con los que están esclavizados de reivindicar sus derechos y entonces todos los documentos de la iglesia lo proclama eso por ejemplo el último documento de aparecida dice la la iglesia no puede estar al margen en la lucha por la justicia la iglesia es abogada y defensora de los pobres está muy claro en ese aspecto en cuanto a documentos ya a veces en la vivencia en la práctica a veces donde nos cuesta aterrizar lo bueno pero ese es nuestro caminar y porque cristo fue pobre es pobre vivió con los pobres vivió con los que sufren y debemos de caminar en eso y el papa francisco que ha dicho yo deseo una iglesia pobre para los pobres con los pobres él dice los pobres son la carne de cristo es el cuerpo de cristo y en ese aspecto no hay no hay dudas no hay ambigüedad está claramente que la iglesia tiene que estar con los pobres y justamente lo indican sus palabras tiene que estar con los pobres sin embargo ustedes tal y como hacen como llevan a la realidad su obra nos a su práctica que es ser congruente imagino con el mensaje de jesús no siempre es así hay otras prácticas dentro de la de la iglesia que están muy cuestionadas si efectivamente es así este no no siempre estamos a veces nos gana también la tentación de la comunidad no siempre estamos con los pobres ya en la vivencia sin embargo la iglesia sí al hacer una opción y más ahorita que el papa francisco está claramente su mensaje allí estamos llamados a todos hay cosas que si no nos cuestionan también y eso nos toca revisar como humanos podemos fallar y debemos estar muy atentos en donde estamos fallando en donde no estamos haciendo bien el trabajo que nos hace falta eso nos toca revisar humildemente reconocer también que no no esté que no estamos viviendo de todo el evangelio y en ese aspecto pues éste queremos también pedirle perdón al pueblo de dios donde la iglesia ha fallado donde la iglesia no ha caminado con ellos y queremos seguir escuchando la voz del pueblo porque desde allí la voz del pueblo es la voz de dios la voz del pueblo la voz de los pobres de los que sufren es la voz de dios y por eso tenemos que estar muy atentos a la voz de los de los de las víctimas la voz de los que sufren hay un mensaje revolucionario en las palabras de cristo no se puede hacer una lectura no un tanto para la construcción de justicia social todas las palabras de jesús son muy revolucionarias y por eso lo mataron vino a cambiar revolución significa cambio no precisamente este lucha armada no es cambio y en ese aspecto lo que empieza a proclamar arrepiéntanse porque el reino de dios ya está cerca ya está aquí y todo lo que las estructuras religiosas civil en aquel tiempo en tiempo de jesús las vino a cambiar algunas este textos de la palabra de dios las vino a cambiar antes se dijo ojo por ojo ahora yo les digo esto es que vino a cambiar totalmente el lugar de las mujeres antes eran muy esclavizadas muy relegadas jesucristo vino a reivindicar todo esto y para los fariseos los sumos sacerdotes fue un escándalo para ellos no pudieron comprender el mensaje misericordioso de jesús que en realidad en el fondo es un mensaje misericordioso es un mensaje de amor y por eso el papa francisco habla mucho de la revolución de la ternura de la misericordia del amor que extraordinaria palabra y que difícil el amor en materializarlo en un dentro de un país como méxico no donde se dan tantas cosas y donde tenéis que estar trabajando junto al crimen organizado y el narcotráfico no cuéntanos un poco esas condiciones complejas méxico vive una situación muy difícil una violencia estructural una violencia que sucede cada día hay muchos asesinatos y donde está más claro eso es en actea lo que pasó en 1997 allí murieron 45 entre niños niñas adultos y adultas y cuatro mujeres que estaban embarazadas entonces fueron 49 fue allí donde donde comprendí que la palabra de dios se aterriza en la situación que me pide dios en esta situación en la masacre en acteal y lo que pasó en acteal en realidad es es el reflejo de lo que está pasando en méxico es el reflejo de la barbarie que se vive en méxico sin embargo solamente se puede caminar con las víctimas desde la misericordia desde el amor porque si no es desde allí en realidad nos puede ganar el odio y el odio no puede generar paz el odio solo genera más violencia de allí que jesús nos invitó nos invitó sean misericordiosos como mi padre es misericordioso y en ese cuando acompañe las víctimas los sobrevivientes en acteal no hay palabras para consolar más que llorar con ellos no existe palabras que diga que pueda consolar más que pues aquí estoy realmente no o el estar con los desplazados en chalchibitán donde murieron 11 personas la celebración de la santa misa más triste en mi vida fue hace dos años el 12 de diciembre porque me dicen cinco minutos antes de la misa me dicen acaba de morir una anciana y un anciano en chalchibitán que están desplazados por frío y por hambre yo no yo no no entendí porque en este siglo en este tiempo alguien se muere por hambre y por frío eso casi toda la misa lo pasé llorando en la celebración porque yo creo que es muy injusto esa muerte un anciano y una anciana pero solamente se puede acompañar desde la misericordia no no con otro corazón porque también los victimarios también están llamados al arrepentimiento no son nuestros enemigos la iglesia no tiene enemigos en sí acompaña a las víctimas pero le hace un llamado misericordioso a las a los victimarios también al crimen organizado le hace un llamado a la conversión de allí que el obispo emérito aquí en san cristóbal felipe arismendi uno de sus artículos es narcotraficantes arrepiéntanse y eso comprendí más todavía que el papel de la iglesia siempre es levantar la voz pero una voz acompañado de la misericordia no desde el odio no desde la venganza sino desde un llamamiento a la paz pero un acompañamiento muy decidida a las víctimas de estar con ellos de arriesgar su vida con ellos de ahí que cuando acompañamos los de Chalchihuitán los de Chabajeval también toda una comunidad que se desplazaron siempre se corre el riesgo sin embargo la misericordia nos lleva a acompañar aun cuando se corre el riesgo y el ejemplo muy claro son las mamás que veo que defienden sus hijos con mucha ternura aunque arriesguen sus vidas un poco imagino que tenéis una base para en circunstancias tan complejas humanas pues pedir que no se odie basándoos en el amor y basándonos en el amor y pedir que se puedan arrepentir personas que han cometido actos tan terribles como los narcotraficantes incluso el crimen organizado ¿es posible? ¿creen de verdad que los narcotraficantes podrían llegar a arrepentirse? Todos estamos llamados al arrepentimiento no hay persona que no tenga la posibilidad de un arrepentimiento y el ejemplo es Saulo de Tarso quien tenía mucho odio perseguía encarcelaba mataba a los cristianos se arrepentió de perseguidor a predicador de perseguidor de seguidor a Cristo y hay otras personas actuales que han cambiado sus corazones pero no cambia los corazones si los que predicamos la palabra de Dios lo hacemos con odio con rencor no simplemente cuando hay una invitación y si por invitar nos ven como en peligro y nos amenazan con la muerte bueno pues estamos en santa paz aquí estamos doy mi vida para que tú te arrepientas y precisamente este un servidor yo no he aceptado este guardaespaldas de parte del Estado ninguna persona porque porque un guardaespaldas está facultado a matar y yo yo prefiero que me maten a que maten a la persona siento que si alguien que me ve como una amenaza en su vida por sus intereses me mata pero al menos le queda la oportunidad de arrepentirse y entonces siempre la vida se defiende la vida se se ama la vida se se va es posible y es estamos llamados a esto jesús lo digo bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia misericordia bienaventurados los que luchan por la paz los que luchan por la justicia si no creyéramos en el arrepentimiento de las personas entonces ya no hay esperanza se acabó todo qué sentido tiene hacer el bien qué sentido tiene predicar el evangelio qué sentido no se pierde todo siempre hay una esperanza hasta el el más cruel pecador está llamado al arrepentimiento y es posible creo en eso y entonces necesitamos alimentarnos mucho espiritualmente para que eso sea posible es de una humanidad muy grande el de preferir la muerte a que maten a mi asesino cuál era cuál es el contexto en el que usted recibe amenazas de muerte por qué cuando llegué en Simjubel este bueno primero allá en Chenaló que acompañamos a las víctimas a los sobrevivientes y hablamos denunciamos la esa crueldad que hubo en Acteal y también la injusticia de que pues de lo que se vive entonces ya allí ahí empezó la la persecución pero ya los los sobrevivientes en realidad ellos me evangelizaron ellos me transmitieron el evangelio de la vida yo estudié en el seminario estudié tengo la filosofía la teología pero llego en Acteal y yo llego con mucho miedo y cuando veo los sobrevivientes ellos hablan ellos dicen libremente tienen libertad en el corazón y yo tenía mucho miedo entonces yo dije no pues aquí hay algo que está al revés las ovejas muy valientes y el pastor muy cobarde entonces empecé a caminar más con ellos vivir más con ellos llego en Simjubel y entonces empiezo a escuchar la voz de ellos padre hay muchos asesinatos hay narcotráfico las autoridades son los que hacen están coludidos con el crimen organizado hay narcopolíticos me dicen y lo fuimos viendo fuimos escuchando lo fuimos comprobando entonces comenzamos a a que la iglesia una voz profética y comenzamos a peregrinar entonces comenzó las amenazas de muerte comenzar este en el 2014 es donde subió más donde ponen el precio de mi vida al principio 150 después 400 después un millón de pesos pero todo por denunciar junto con el pueblo con la iglesia la una violencia generalizada estructural comenzamos con la lucha contra las cantinas pero después los los narcopolíticos empiezan a perseguirnos amenazarnos y dijimos bueno que tiene que ver ellos entonces caímos en la cuenta pues que en las cantinas se lleven de sus drogas se lleven de sus armas por eso se sintieron también este tocado sus intereses y pues es en este contexto pero también ya no solamente en Simjubel sino pues en todo Chiapas porque ahora estoy recorriendo todo Chiapas para la defensa de tierra y territorio también donde hay violencia ahí estamos llegando para animar a las parroquias a los servidores servidores de la iglesia a que tenemos que hacer algo ante esta violencia generalizada ante los despojos ante la minería ante la actividad extractivista bueno, hemos organizado al... estamos organizando a los pueblos para que defiendan defendamos nuestra madre tierra entonces ahí está Mudevite que es zona Soque se han levantado y ahí camina para la defensa de tierra y territorio luego en zona Soque, zona norte ahí también surge otro movimiento que se llama Sodevite y ahí están caminando también por la extracción de petróleo y entonces este... claro que eso... se tocan intereses igual cuando el 2016 hubo un gran movimiento del Magisterio por la reforma educativa de Peña Nieto una imposición entonces los maestros del Magisterio se levantan y protestan el gobierno responde con represión entonces el 8 de junio 2016 salimos nos solidarizamos con el Magisterio hablamos públicamente allí en frente del palacio de que el Magisterio no están solos si tocan al Magisterio tocan a la Iglesia porque muchos maestros y maestras son servidores de la Iglesia hay sacerdotes que tienen parientes que son del Magisterio también y entonces eso... la misma sangre nos llama la hermandad nos llama a solidarizarnos con ellos también y entre otras actividades sobre todo donde hay violencia tenemos que hacer presencia donde hay el crimen organizado hacemos presencia para defender la vida y en ese aspecto pues al defender la vida pues se arriesga la vida queda amenazada la vida sin embargo pues este... nuestra vida siempre está llamada para defender la otra vida creo que ese es el sentido de la vida que tengo, que siento no tendrá ningún sentido de mi vida sino es ponerlo al servicio de los demás Justamente ha mencionado la defensa del territorio imagino para evitar cosas como el ejemplo que ha dado de que una familia de ancianos sea desplazada y mueran de frío y hambre ¿no? ¿Cuál es la vinculación del pueblo creyente con la defensa del territorio? uno de los temas que que decididamente ha optado la iglesia, el pueblo creyente es la defensa de tierra y territorio entonces lo hacemos todo eso como en nombre del pueblo creyente cuando nos manifestamos sobre todo porque este... el pueblo creyente es la iglesia que se organiza para defender la vida para defender la madre tierra para defender el agua la naturaleza que surge desde nuestra fe que surge desde desde nuestra religión pero va más allá no solamente la iglesia católica también este... se han sumado también otras denominaciones y para mí lo más importante es que no debemos de pelearnos las religiones hay muchas cosas que nos unen la vida nos une la tierra nos une nadie vive este... sin agua pero no solamente lo religioso también hay muchos que no creen en Dios no profesen ninguna religión bueno igual también, también todo ser humano vive del agua vive del aire vive de la tierra en ese aspecto debemos reunirnos todos la defensa de la tierra esto es fundamental eso nos tiene que unir a todos si queremos salvar a la humanidad ya se tiene que romper los los muros los que nos impiden acercarnos de ahí que hay que fomentar una cultura de acercamiento como personas independientemente de su religión si cree o no cree de su partido de su organización nos unimos todo eso y entonces es parte del pueblo creyente decididamente ha optado aquí en la diócesis la defensa de tierra y territorio hemos hecho aquí un congreso hay una... un área que se llama pastoral de la tierra está organizada en cada parroquia tenemos esa conciencia de ser defensoras y defensoras de la madre tierra que importante porque sin agua no se puede cocinar o con oro el oro no nos permite comer verdad? si así es ese es el cambio de mentalidad que tenemos que que hacer porque el Papa Francisco ha denunciado la idolatría al dinero el sistema capitalista nos ha metido en la conciencia de que valemos por lo que... por la cantidad de dinero que tenemos valemos si hay dinero y si no hay dinero nos ha metido en la conciencia que no valemos pero realmente lo que... el agua es vida la tierra es vida ¿podemos vivir sin agua? no ¿podemos vivir sin oro? sí en ese aspecto sí y precisamente Jesús denuncia eso no podéis servir a dos amos a Dios y al dinero y el Papa Francisco lo denuncia claramente que el dinero fruto de la ambición es el estiércol del diablo dice porque por el amor al dinero muchos se matan ¿qué está detrás de tanta violencia? de tantos asesinatos pues es el dinero y entonces el dinero ha manchado las manos de sangre inocentes y precisamente tenemos que volver a valorar lo que realmente es vida el agua, la tierra cada árbol es vida un pedacito de tierra es vida y entonces no hay dos crisis no es que hay hay un problema de tierra y aparte del problema de las personas no, es una sola se acaba el agua se acaba la humanidad se contamina la tierra se contamina la vida humana es muy unida entonces la defensa de tierra y territorio es la defensa de la vida de las personas por eso es muy importante de ahí que lo fundamentamos con el quinto mandamiento no matarás matamos a la madre tierra nos estamos matando a nosotros mismos entonces hay que resonar la voz de dios del quinto mandamiento no matarás antes comentaste que se había transformado el ojo por ojo imagino las enseñanzas de cristo con pon la otra mejilla si te golpean pues tú tienes que poner la otra mejilla aquí hubo un levantamiento en el 94 con el fin de no poner la otra mejilla o se puede leer de otra manera yo creo que la cuando jesús dice antes se dijo ojo por ojo diente por diente pero ahora yo lo digo pongan la otra mejilla yo siento que no es responder con un odio y con la violencia y jesús lo vivió cuando lo le dieron una bofetada en el pretorio él no respondió con otro golpe él respondió en que he hablado mal si responde tampoco es literal eso bueno ya me pegaste en este lado no yo creo que hay que el que te hace un mal hay que hacerle un bien en el 94 reflexionaron los hermanos de que o era este organizar para defender la vida o era el exterminio y en ese aspecto no es ojo por ojo no porque la los hermanos no es que optaron por ese camino ni es por odio ni es por venganza sino es defender la vida se no se podrá decir cuando alguien nos viene a agredir buscamos la manera de cómo defendernos pero no no es atacar el gobierno pues siempre ha atacado los obispos de américa latina bien claramente lo plantearon está amenazada la vida de los indígenas el proyecto de los indígenas su tierra su territorio y entonces se busca cómo cómo defender y en ese aspecto pues creo que los pueblos tienen una gran sabiduría de cómo defender sus vidas no es lo mismo la acción de un militar del estado que la acción de un miliciano del pueblo no es lo mismo totalmente cambia la la lógica aunque alguien pudiera decir bueno tienen las mismas pero no es el mismo contexto ellos defienden sus vidas en cambio el estado el sistema ellos matan por por dinero matan por sus ambiciones en cambio defienden la vida otros atacan por sus intereses ambiciosas mientras que el pueblo se defiende por su vida entonces ahí está la gran diferencia creo yo y que es para usted el zapatismo es la expresión de la dignidad los admiro por su vida tan radical de decir se puede vivir sin entrar en el sistema ellos no reciben ni un peso del gobierno y me consta que algunos viven mejor algunas familias que los que tienen los que reciben proyectos del gobierno ellos tienen libertad en el corazón mientras los que están en los partidos pues están esclavizados porque viene la orden desde arriba donde tienen que votar que tienen que hacer los amenazan luego se confrontan se enfrentan entre hermanos los partidistas hay un... es muy feo porque entre mismos hermanos las familias ahí se enfrentan pero el movimiento zapatista de hecho valemos tenemos nuestra dignidad no queremos vender con migajas queremos algo más nuestra tierra nuestro territorio nuestra cultura y por eso lo que plantearon uno de los temas del diálogo es derecho y cultura indígena y es donde ellos el gobierno no no aceptó aunque haya firmado los acuerdos de San Andrés pero es traición yo creo que ellos van viviendo como vivió Jesús también desde la clandestinidad muchas veces Jesús vivió escondiéndose vivió desde las periferias son pocas veces que se va en el centro en la capital y cuando llega llega con una voz profética es una vida radical que llevan ellos y en ese aspecto también es un llamamiento hacia la iglesia de cómo vivir con radicalidad también el evangelio en seguir defendiendo la vida creo que muchos muchos hermanos y hermanas a veces sienten seguros desde allí algunos los que ya han salido de las filas sabatistas ¿qué te pasó? ¿por qué te saliste? bueno pues siento un canso ese pero yo voy a volver yo no veo otro camino me dicen yo no veo otro camino un día nuevamente vamos a a levantarnos solo porque otro estoy medio cansadito me tomo un receso dicen pero tienen claramente la conciencia que el camino es allí no es desde partidos no es desde otros de otro movimiento no allí están en ese sentido se vincula la fe y la política todos somos la iglesia siempre ha caminado buscando el bien común y siempre está fundamentada en la palabra de Dios y claramente en éxodo la vida del pueblo de Israel esclavizado en Egipto entonces Dios empieza a hacer política de liberar a ese pueblo esclavizado llama a Moisés he visto el sufrimiento de mi pueblo he oído sus quejas he escuchado sus lamentos y dice Dios he bajado para liberarlos Dios es un gran político y si buscar el bien común pues es buscar la vida del pueblo y eso es lo que significa en realidad política que es distinto cuando se habla de partidos políticos ese no la iglesia en eso no camina pero si la la iglesia debe tener y tiene una incidencia hacia la política hacia la vida del pueblo su acción pastoral el evangelio tiene una incidencia claramente en la vida política jesucristo dijo jesucristo dijo ustedes saben que los gobernantes son opresores son tiranos y se hacen llamar los los buenos pero ustedes no deben ser así el que quiere ser grande que sea el servidor entonces jesucristo criticó denunció el sistema el sistema político de los gobiernos en aquel tiempo jesucristo le llamó zorro a héroes díganle ese zorro que yo seguir trabajando aquí hoy y mañana se claramente tiene una postura en contra del sistema del gobierno jesucristo y por eso lo mataron y la fe y la política tiene que ir juntos porque una fe que no tiene que no tenga incidencia en la política no presenta es una fe muerta y es lo que dice santiago una fe sin obra pues es una fe muerta el buscar reivindicar el derecho de los pueblos pues eso es política el trabajar por la paz eso es política trabajar por la justicia eso es política y jesucristo dijo bienaventura a los que trabajan los que luchan por la paz los que luchan por la justicia ah bueno pues eso es política no se puede prescindir el evangelio con la vida política no la vida de partidos eso no porque la iglesia no busca el poder temporal no busca colocarse de ser diputado de ser presidente no eso no nosotros tenemos claramente donde está nuestro campo de trabajo desde la iglesia desde el pueblo pero tiene una incidencia hacia la vida del pueblo de dios hacia la sociedad y eso es la política eso es la pastoral social y eso es lo que nos ha tocado en el plan diosesano que tenemos eso expresamente lo que me lo que indica lo que tengo que hacer y por eso muchos dicen eso ya no es palabra de dios lo que hace al padre Marcelo pero entonces cuando vamos viendo fundamento bíblico el magisterio de la iglesia no pues eso es exactamente el campo de trabajo y que enseñanza podemos podemos recibir de de la parte de la historia de jesús en donde frente a poncio pilato no cuando está con barrabás y pueden liberar a uno de los dos y el pueblo clama lógicamente de alguna manera manipulado por la voz de los príncipes y de los señores pero a fin de cuentas clama liberar a barrabás que es verdaderamente como un criminal no se podría decir que que necesitas que enseñanza podemos sacar de ahí el que busca la vida del pueblo tiene un precio a pagar ya sea la cárcel ya sea la muerte ya sea la tortura es como una consecuencia de ser coherente con lo que anunció lo que denunció y es una consecuencia y jesús lo anunció ustedes serán perseguidos ustedes los llevarán a la ante las autoridades pero no tengan miedo su muerte el encarcelamiento cuando lo crucifican es la consecuencia de su trabajo de la redención esta es la frase va el que se mete de redentor termina crucificado ah bueno pues hay muchos hermanos hermanas que han sido defensores de la vida del pueblo y han dado su vida han sido encarcelados ahí están los de acteal que es lo que pedían pedían la paz San Oscar Romero de San Salvador él claramente se posesionó con el pueblo oprimido con el pueblo violentado con el pueblo asesinado masacrado y lo matan y muchas veces el que hace el mal termina siendo premiado por ejemplo Barrabás lo que se dice Barrabás le dan la libertad y es un asesino bueno pues ahí está también como la acción liberadora de Jesús yo vine implícitamente diría Jesús yo vine para que tú te liberes desde la cruz ahí está su acción liberadora de los dos ladrones uno que se arrepintió y el otro que siguió con su orgullo y el que se arrepintió desde este momento estarás conmigo en el paraíso o sea toda su vida de Jesús es una acción liberadora redentora para toda la humanidad de allí también que un soldado se arrepiente un soldado al ver crucificado Jesús exclama verdaderamente este es hijo de Dios ah bueno ya muerto también desde allí ejerció su acción liberadora y en este aspecto es un testimonio que nos deja en que hay que arriesgarlo todo por la vida del pueblo en la cárcel la vida el también la difamaciones estigmatizaciones falsos falsas acusaciones y el pueblo manipulado en aquel tiempo porque si efectivamente estaba manipulado el pueblo no eran los pobres no eran los que estaban viviendo en Galilea no eran los que estaban viviendo en Belén eran los que caminaban con los opresores pero nos da el ejemplo claro de que seguir este camino de buscar la vida trae sus consecuencias pero Jesús lo dijo no tengan miedo yo estoy con ustedes y así lo sentimos ese es nuestro caminado mi caminar personal voy caminamos sabemos que ahí está Jesús sabemos que este y si algo tiene que pasar bueno pasará pero la última palabra lo tiene Jesús lo tiene Dios claro lo decía padre porque no sé hablando me ha resultado parecido eso que le he citado de Barrabás de cómo libera al pueblo manipulado sí pero libera a Barrabás que realmente al culpable y algo también que ha pasado aquí hace poco como el hijo del Chapo que el pueblo mismo se ha manifestado para que lo liberen que hacemos con esa parte de la población que verdaderamente están siendo engañados ¿no? y se están no sé dejando llevar por ese sueño quizás americano ¿no? de la cultura americana de estar con los vencedores ¿no? o de estar con los opresores sí es muy triste cuando cuando la ilusión es tener mucho dinero porque eso entonces nos lleva a ser nos deshumaniza y entonces cómo volver a valorar a la persona no por lo que tiene sino por lo que es por su dignidad y que pero el capitalismo nos ha sembrado tanto, tanto hasta en el en la médula de los huesos y por eso cuesta entonces el ejemplo de los zapatistas ¿no? nosotros vivimos bien nos recibimos del gobierno y vivimos dignamente y cuando salen a marchar salen muy bien organizados o sea puedo decir tienen libertad del corazón el capitalismo nos esclaviza o sea somos esclavos en ese aspecto porque desde la mente desde la conciencia desde el corazón y por eso hoy urge la libertad del corazón la libertad de la conciencia la libertad del pensamiento y el Papa Francisco dice de descolonizar ahorita se está dando una nueva colonización dice entonces por eso urge poner nuestra mirada en Jesús que es libre vivió pobre vivió dignamente un hombre revolucionario que desde el evangelio desde la misericordia desafió al poder y desde el cristianismo cayó los emperadores de Roma y precisamente la iglesia tiene mucho que aportar en la sociedad para la liberación de las conciencias para la liberación de los corazones esclavizados por el capitalismo has mencionado varias veces la palabra dignidad que es para para marcelo en la dignidad se puede decir muchas palabras pero pero para mí la dignidad es que la libertad del corazón es que la persona es es bella es hermosa que realmente no hay por qué maltratarla no hay por qué amenazarla este duele mucho los feminicidios cuando matan a alguien pero es que vale mucho no por lo que tiene no por lo que no por su encargo sino en sí misma la persona vale mucho yo creo que la dignidad está en el corazón está en el rostro y cuando es pisoteada su dignidad duele mucho no sé cuál sería la palabra o sinónimo de la dignidad pero creo que si descubrimos nuestra dignidad seríamos más revolucionarios porque hay que defender lo más valioso que tenemos que es nuestra vida sí y la vida en realidad el cuerpo es defensora por naturaleza nuestro cuerpo reacciona naturalmente ante cualquier agresión nuestro cuerpo tiene sus también sus sus defensas eso los doctores lo explican muy bonito y cuando hay una amenaza hay un virus ellos gritan entonces por eso está la fiebre es un grito de ellos de los defensores de nuestro cuerpo entonces lo explico eso porque nuestro cuerpo en sí es defensora si vemos que alguien es agredida naturalmente vamos a defender y si alguien viene nos agrede nuestra mano reacciona inmediatamente a protegernos pero cuando se pierde nuestra dignidad nos hace insensibles y es lo que nos ha hecho el sistema capitalista nos hace insensibles no nos importa el que está siendo agredida este problema no es mi problema entonces se acaba la dignidad pero yo creo que entre más recuperemos nuestra dignidad más seremos defensores de la vida más seremos revolucionarios desde la misericordia desde el amor bueno martelo escuchándole genera mucha curiosidad saber cómo llegó usted a las filas de la iglesia gracias a mi mamá a mi papá porque mi papá y mi mamá fueron caminantes donde llegaba el obispo aunque lejos pero allá van mis papás llegaban religiosas en una comunidad allá van mis papás y me llevaban tengo el buen recuerdo bonito recuerdo que caminamos dos horas para llegar porque llegaban las religiosas y vamos me dijo mi mamá entonces las 5 de la tarde la reflexión terminaba las 10 de la noche entonces regresamos dos horas caminando en la noche pero algo que escuché en la iglesia era yo un niño pequeñito y no me quedaba dentro de la iglesia pero desde afuera yo dando vuelta con mis amigos escuchaba el llanto de las mujeres como las mujeres expresaban el dolor que vivían entonces desde allí mi mamá y mi papá me sembraron en el corazón la vida espiritual el bonito recuerdo de mi papá que me llevo cargando hacia la iglesia para rezar el Santo Rosario aunque yo me ponía yo a jugar con la juncia allí pero yo se escuchaba o me dormía en el piso y ya me levantaba y me cargaba pero así me fue sembrando y luego viví en el internado casa de una de un sacerdote también él me ayudó para ir al seminario y luego entonces al ir al seminario es allí la donde ya estudié lo que es la filosofía y la teología luego mi obispo don Felipe Erismendi me manda a Chenalo donde pertenece Actial allí en Actial ahí es fundamental fundamental tanto la vida de mi infancia con mis papás y también en el seminario pero también sobre todo en Actial en Actial allí vi que Cristo está con los pobres Cristo allí nuevamente fue crucificado en Actial allí transformó mi vida allí es donde entendí que la filosofía y la teología se puede comprender pero desde el sufrimiento no se puede comprender la teología si no es desde los pobres desde las víctimas los estudios filosóficos y teológicos entonces nuevamente nos convertimos en los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús los escribas, los doctores de la ley pues cuando Herodes manda a matar a los niños no es que no había quienes estaban este no conocían la palabra de Dios pues estaban los sumos sacerdotes los escribas, los maestros de la ley doctores de la ley y cuando hablamos de doctores de la ley no es la ley civil sino la ley de Dios pero como sus estudios es sólo está en la cabeza no está en el corazón y solamente los estudios se pueden bajar en el corazón cuando caminamos con los pobres de lo contrario ese estudio sólo está en la cabeza se hace grande la cabeza se siente uno orgulloso de tener títulos, doctorado, licenciatura maestría es sentirse grande pero cuando se baja en el corazón de lo mucho o poco estudio que uno tiene uno lo pone al servicio uno camina con el pueblo y entonces desde allí comencé a con mi mamá, con mi papá ellos siempre iban a misa los domingos salíamos a vender yo nací en una pequeña comunidad que se llama Chichelaló muy pequeña la comunidad 5 kilómetros a la cabecera los sábados íbamos al pueblo para vender arroz con leche este pan refresco hay dos misas en el pueblo uno a las 6 de la mañana y ya nos íbamos y el otro, ya sea mi papá o mi mamá a las 11 y media pero siempre ahí estamos y desde allí mi cultura también mi cultura de ayuno las costumbres que se tienen las cruces en los cerros donde cuando pasábamos en alguna cruz en algún cerro mi papá se detenía a hacer su oración o cuando íbamos a sembrar maíz o frijol temprano al ver que sale el sol mi papá pone su barreta pone su semilla y mira donde sale el sol y empieza a hacer oración y termina su trabajo, su jornada mira donde se oculta el sol y hace su oración todo eso me fue sembrando en el corazón muchas formas de la expresión de una espiritualidad encarnada voy en acteal veo como rezan las víctimas y realmente no ellos no tienen odio en el corazón los sobrevivientes desde ahí está el evangelio también pero veo que no tienen odio ni deseo de venganza porque tienen mucha fe siempre en sus velas danzan desde allí alimenta mucho el corazón y ese es mi caminar desde lo religioso no sé si quieres preguntar alguna cosa la redención el reino de los cielos es el reino de la justicia el reino de los cielos que proclama Jesús muchas veces lo vivió de distintas maneras en una comida el levantar la dignidad de la mujer que casi la estaban perdiendo levántate mujer le dice el reino de los cielos es la vida digna aquí en la tierra aquí el reino de Dios es vivir dignamente aquí es la paz es la justicia es la libertad es el gozo interior es tener lo necesario para vivir es que nuestra madre tierra viva feliz también ese es el reino de Dios para mí que las mujeres no sean maltratadas por ser mujeres que en los en nosotros los hombres reine más la misericordia para que podamos vernos la misma dignidad hombre y mujer y entonces la redención de Jesucristo no es sólo ganar el cielo eso es ya es una consecuencia al final no es aquí es aquí el reino de Dios ya está aquí hay que vivirla aquí y hay que luchar aquí en la tierra si luchamos por el reino de Dios aquí en la tierra entonces ya el cielo es nuestro pero ese ya es ese ya es al final ahorita es el trabajo la lucha por la paz por la justicia por la dignidad es en este momento de la historia nosotros venimos de un lugar donde todavía existe una institución que sometió a los pueblos indígenas originarios de aquí a américa latina ese reino de justicia aquí en la tierra imagino que prescindirá de los reyes si la la palabra de Dios es muy clara que donde haya injusticia la iglesia tiene que luchar y el gran dolor de la humanidad es cuando la iglesia se hace al lado de los opresores ese es el gran el flagelo del pueblo porque entonces muchas veces también se puede justificar la la opresión así como pasó aquí en en américa que la fe entró por la con la cruz y con la espada pero entonces por eso siempre hay que volver con un corazón noble de leer y releer el evangelio de cristo y solamente se puede comprender el evangelio desde la sencillez desde la humildad de ahí que Jesús nos invitó aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón si no es con la humildad y sencillez de corazón no podemos ser sensibles ante el dolor del pueblo ante el dolor de los de los que sufren de las víctimas y entonces está el gran peligro de hacernos al lado a estar al lado de los opresores pero el evangelio es muy claro estar con el pueblo que sufre para reivindicar sus derechos su libertad, su dignidad no sé si se nos olvida algo el Papa Francisco ahorita es muy importantísimo que le pongamos mucha atención desde el corazón sus palabras porque realmente es una bendición la vida la vida profética del Papa Francisco es muy clara la cuando dice que él proclamó de ser de llamarse Francisco por San Francisco de Asís ese es su mismo nombre ya es una vida profética su nombre es profética y y ahora y sus palabras su gesto que él pide una iglesia pobre con los pobres él pide que los cristianos sean revolucionarios él pide que defendamos la madre tierra y dice la cobardía en la defensa es un pecado grave si no defendemos la madre tierra es pecado y aunque recemos mucho pero si no se concretiza en la defensa de la vida pues no tiene validez esa espiritualidad entonces el Papa Francisco si es es una vida profética es un Papa profético es el Papa del pueblo es un Papa es el Papa de los pobres es el Papa de la denuncia es el Papa de la paz pero vale la pena invitar y no solamente por por ser católicos o sea su documento de laudato si no está dirigido hacia la iglesia católica está dirigida hacia la vida de la humanidad independiente de creer en Dios no creer en Dios o sea es muy importante ver la el laudato si que es un llamamiento a la humanidad no solo a la iglesia católica pues eso comparto es muy importante si no a veces uno sin conocer lees ese documento y puedes creer estar leyendo unas palabras marxistas si el documento pareciera que que viene de de otro de otro modo pero lo comprendemos bien porque lo vemos la realidad y por eso están muy molestos muchos muchas personas grandes empresarios multimillonarios porque entonces tocado sus intereses sobre todo Estados Unidos los que tienen empresas extractivas esos si están molestos y por eso constantemente dice el Papa no se olviden de orar por mi porque entonces el sabe el riesgo de su trabajo sus palabras son palabras muy sencillas se entiende muy bien y por eso son revolucionarias sus palabras es el Papa de la revolución pues muchísimas gracias don Marcelo conmigo 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 conmigo